La responsabilidad médica del profesional veterinario o zootecnista es una profesión que se encuentra reglamentada desde 1972, pero que adquiere mayor ponderación con la expedición de la ley 1774 de 2016, la cual humaniza el respeto a los seres sintientes. Asimismo, todo ciudadano tiene la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales. También es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento. Lo primero que se debe hacer entonces es poner en conocimiento a la autoridad policial. Posteriormente, tenemos que el Consejo Nacional de Médicos Veterinarios y Zootecnistas es la entidad encargada de regular, reglamentar tanto la profesión como los profesionales de la medicina veterinaria. Por ello, ante esta institución se pueden presentar quejas para que se investigue, se inicie un proceso disciplinario contra el profesional de la salud que haya incurrido en algunas conductas como negligencia, imprudencia, impericia, maltrato intencionado sobre nuestra mascota. Del mismo modo, si el médico veterinario o la clínica veterinaria donde llevamos nuestra mascota sufre algún daño y consideramos que la misma tiene que ver con la responsabilidad, la mala praxis o atención que se le brindó por los profesionales de la medicina veterinaria, podemos acudir también a un proceso penal o incluso a un proceso civil, buscando la reparación de los daños que se le causaron a la mascota, a los bienes y o al propietario de la misma. Con eso entonces podemos resarcir o buscar el resarcimiento de los perjuicios causados a nuestras mascotas.